En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que viene a nosotros para salvarnos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. La expresión del centurión romano que recordamos antes de la comunión eucarística es un signo de humildad. ¿Quién de nosotros merece el regalo absoluto del don de Dios que se hace pan de vida? ¿Quién merece que Cristo venga hasta esta morada, muchas veces tan lejana de ser una casa de Dios, un espacio de oración? No hay mérito de nuestra parte. Y por eso el don de la Eucaristía resalta la iniciativa amorosa de Jesús que se hace pan partido para la vida. Y porque somos necesitados, acudimos a la Eucaristía, y en otros espacios también de oración personal y comunitaria, sin ser dignos, queremos que Él venga a nuestra casa a bendecirla con su presencia y hacerse alimento de salvación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.